Los Casanovas Soy yo, recuérdame querida Soy yo, el que te hacía heridas Soy yo, el que dijo se iría Perdón, siempre serás mi niña consentida Y para todos los sonideros del mundo Los Casanovas del sabor Que tonto fui, por no valorarte amor a ti Hoy no estás aquí, no te culpo si te hacía infeliz No te valore, no tome las cosas en serio mi amor Ay olvídame, si solo te causaba diario dolor Soy yo, recuérdame querida Soy yo, el que te hacía heridas Soy yo, el que dijo se iría Perdón, siempre serás mi niña consentida Soy yo, recuérdame querida Soy yo, el que te hacía heridas Soy yo, el que dijo se iría Perdón, siempre serás mi niña consentida Perdón, siempre serás mi niña consentida